La mucura está en el suelo y mamá no puedo con ella Me la llevo a la cintura y mamá no puedo con ella La mucura está en el suelo y mamá no puedo con ella Me la llevo a la cabeza y mamá no puedo con ella Y es que no puedo con ella, mamá no puedo con ella Mamá no puedo con ella, y es que no puedo con ella Muchacha si tú no puedes con esa mucura de agua Muchacha llama San Pedro y pa' que te ayude a cargarla Muchacha si tú no puedes con esa mucura de agua Muchacha llama San Pedro y pa' que te ayude a cargarla Y es que no puedo con ella, mamá no puedo con ella Mamá no puedo con ella, y es que no puedo con ella Muchacha mi ambiente rompió tu mucurita de barro Fue Pedro quien me ayudó, ay pa' que me hiciste llamarlo Muchacha quien te rompió tu mucurita de barro Fue Pedro quien me ayudó, ay pa' que me hiciste llamarlo Y es que no puedo con ella, mamá no puedo con ella Mamá no puedo con ella, y es que no puedo con ella Mamá no puedo con ella Mamá no puedo con ella, y es que no puedo con ella Y es que no puedo con ella, mamá no puedo con ella 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 Mamá no puedo con ella